Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Adela Margarita Salas, docente y escritora del Partido de la Matanza. Y esta oportunidad tiene que ver con la invitación que han hecho los creadores de 30.000 veces literatura, Patricia Zunier y Ricardo Díaz Montarte. Queridos amigos, excelentes escritores y con una audacia extraordinaria, con actitud solidaria hacia todos nosotros, porque desde hace poco más de un año, desde el Facebook, pero mucho más, están trabajando para nosotros y para difundirnos. Ejemplo es este, esta invitación que me ha hecho de armar un portal y tener una pequeña columna que he llamado Misceláneas de Adela, con Adela, que trataré a través de esto, comentar, dar mi punto de vista, no la verdad, sobre diversas temáticas. Y Misceláneas porque mi vida es una Misceláneas. Dos cosas que me aferro simplemente es la docencia y la literatura. Bueno, por supuesto, mi familia. Pero más allá de eso, me gusta la diversidad. Bueno, en esta oportunidad lo que voy a hacer es hablar sobre algo que realmente a veces nos incomoda un poco, que es la actitud del escritor frente a una crítica literaria. Le he puesto como título El ejercicio del éxito. Porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Yo creo que estoy presentando en un marco referencial la relación del escritor frente a una crítica, junto a la incidencia que ella ejerce respecto al éxito o no de la obra y el reconocimiento al escritor como tal. Yo considero que todos nosotros, me involucro por supuesto, tenemos cierta reticencia para aceptar una crítica de nuestra obra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos algo, escribimos algo que, por lo cual, que queremos escribir. Y por otro lado, si lo escribimos, si lo damos a conocer, quiere decir que a nosotros nos gusta. Entonces, cuesta cuando quizá desde el lector encontramos ciertas objeciones o ciertos rechazos al respecto, ¿no? Y le resulta, entonces, nos resulta sumamente difícil aceptar la idoneidad de un crítico porque no hay actualmente un perfil estipulado en relación a las condiciones que debe reunir un crítico literario que se precie de tal. Para mí el acto de escribir no conlleva a ser escritor. Es más, yo a veces tengo mis dudas con respecto a mí. Para considerarse tal debe sumar procesos que tengan que ver fundamentalmente con lograr con notar en las palabras, el mundo interior o el pensamiento creativo. En una segunda instancia podemos llegar al lector de modo tal que éste se identifique de alguna manera con lo que hemos expuesto, se conmueva o logre pasar un momento de lectura placentera. Analizar los aspectos antes mencionados, entre otras, las funciones de una crítica literaria. Pero, eso quiero hacer. Pero, ¿en qué consiste la crítica literaria? Es una duda, es una pregunta y una respuesta que voy a tratar de darme. De darme. Diríamos que el resultado de un análisis y valorización hechos con fundamento objetivo. Objetivo, ¿eh? Objetivo. Y desde que el hombre se abocó a escribir, la crítica literaria se convirtió en su fantasma. Las primeras reflexiones sobre la literatura las llamamos en obras de varios poetas griegos del siglo VI antes de Cristo. Fue cuando incursionaron elaborando escritos alegóricos de los poemas de Homero y de Siodo, con el propósito de defenderlos ante la postura de filósofos de la época. Claro, era todo muy... una crítica tremenda, ¿no? Introduciéndose por vez primera a la idea que la literatura es un discurso que necesita una especial interpretación. La poética, obra de Aristóteles, se la puede considerar como el primer estudio especializado y sistemático sobre un hecho poético. En cambio, las apreciaciones latinas de la Roma clásica descartaron intereses metafísicos y se dedicaron a la técnica, teniendo en cuenta la forma y el estilo en relación a los géneros y clases de discursos. Ya más adelante, en la Edad Media, se privilegiaron los aspectos filosóficos, morales o religiosos, por lo que la crítica aparece dispersa entre una diversidad genérica y una inestabilidad textual, propia de la proliferación de obras a través de la oralidad. Ya más tarde, en el Renacimiento, los críticos trataron de respetar ciertos preceptos por el mero hecho de que la antigüedad se hacía. Pero los neoclásicos, como Wallau y luego los críticos del siglo XVII, se orientaron por el dictado de la razón, porque ésta y el buen gusto eran valores universales. Si seguimos revisando la historia, detectamos que cada revolución estética importante fue generando sus críticos. Unos con perspectivas retóricas y poéticas, otros ejercitando la sátira, como José Francisco de Isla, o en actos reconstructivos como Miguel de Unamuno, en su obra Vida de Don Quijote y Sancho. Y en nuestro país, ¿qué pasa en la actualidad? Yo creo que muchos consideramos que ya sea la crítica académica como la periodística no son buenas. Están carentes de erudicción, quizá de favoritismo, y no buscan nuevas formas expresivas. Además, a Mendes, quien escribe hoy, se encuentra con una crítica que trata de educar el gusto del público, por lo que suele desorientarse y también hasta alarmarse, ¿no? Variadas son las reacciones que tenemos los autores cuando tratan de ignorarlas y otros aceptan las críticas por completo. Pero la única realidad es que todo escritor aspira a ser aceptado y, a veces, lo inmediato lo supera, aunque la realidad exige que toda obra sea valorada por la trascendencia. Nosotros recordamos a un autor, pero inmediatamente, a través del tiempo, pero inmediatamente decimos por qué obra lo recordamos. Todo escritor impulsa la obra literaria desde donde concibe su creatividad y espiritualismo, que la transformará en una representación estética para su entorno, sirviendo a la cultura y recreando las emociones de los lectores. Escribimos para algo, para alguien y, por supuesto, para ser leído. Quien hace una crítica literaria no puede fundamentar desde ninguna ciencia el arte de escribir. Pero un buen crítico puede discernir entre lo que es literatura y lo que no lo es. Eso sin ninguna duda. Se sumerge en el conjunto de signos prefigurados, tratando de hallar sentido a los significados expuestos en las palabras por parte del escritor. Y resulta difícil descubrirlos cuando el escritor se vale, por ejemplo, de simbologías que contienen significados no explícitos. Es lo que yo normalmente llamo un poema inteligente, por ejemplo. O que es... Uy, decimos... Uy, este autor escribe en difícil. Desde la crítica común del lector, ¿no? Un texto no literario carece de esos elementos, aunque un lector común que se maneje entre parámetros de me gusta y no me gusta, acepte la obra y valore a su autor. En tanto que un buen crítico con método profundiza en el texto, tratando de analizarlo e interpretarlo más allá, como al decir de Mónica Mott, interpretar desde un detrás del telón. Todo escritor no debe evitar que sus obras sean expuestas a la crítica. Por el contrario, la difusión nos expone y tiene ese paso. Debe, sí, leer la crítica, analizarla, aceptarla, crecer gracias a ella, pero no ha de escribir en función de ella, ni dejar de escribir, si ésta le fuese adversa. Sería muy tonto, muy... No debemos desapegarnos de nuestro estilo, de nuestra manera de escribir, porque otro opine diferente. También no debe determinar sus pasos ni sus trayectorias en relación a la crítica que ha recibido, porque su obra no se reafirma a corto plazo, con éxito o sin él, sino que debe guardar eso que ya habíamos dicho antes, la trascendencia. Por otra parte, una buena crítica no garantiza el éxito de una obra o la reputación de un autor, como tampoco el hecho de ganar premios y vender libros determinan que uno es un buen escritor. Actualmente, la diversidad temática y las distintas formas de expresión no guardan relación con el reconocimiento que pueda brindar un crítico literario. Por lo tanto, un escritor, ante una observación precisa, ha de replantear sus estrategias o recursos, saber que el arte de escribir no puede ser fundamentado desde ninguna ciencia y considerar también que no siempre las críticas son objetivas, ya que hay oportunidades en que están diligenciadas por grupos que presionan desde, vamos a decir, capillas intelectuales o por intereses meramente económicos de empresas editoras. Esto ya, cuando nos sumamos a un nivel de marketing, no es quizá lo que nos suceda a quienes estamos escribiendo, como yo digo siempre, desde el llano y para el llano. Escritor y crítico no pueden considerarse antagónicos, porque muchas veces nosotros mismos como escritores somos críticos de otro escritor, aunque no se lo digamos, desde el pensamiento, desde el análisis en silencio que realizamos en leerle un libro. Desde siempre la realidad literaria argentina los ha visto compartiendo mesas, hasta con un intercambio de roles en tradicionales bares de Buenos Aires y seguramente es la bohemia literaria de todo el país. Y hoy también lo hacemos. No estamos hablando del Tortoni, por ejemplo, con palabras mayúsculas. Hay quienes opinan que un crítico no es más que un escritor frustrado y acerca de ello caben las palabras del crítico y editor español, Constantino Bertolo, que dice que el peligro de un crítico no proviene de ser un escritor frustrado. La frustración no es un peligro, sino un horizonte. Su verdadero peligro es convertirse en un crítico. Frustrado en un mero apéndice del aparato cultural establecido, en un rampante más de la escalera del prestigio, en la boca agradecida del mercado editorial, en ser un crítico que no critica. Bueno, para un escritor, mucho más grave que recibir una crítica adversa es apoyarse en la crítica favorable. Eso es lo que yo creo. De un crítico que no critica y operando desde la obsecuencia y desde la parcialidad. Bueno, amigos, les dejo pendiente esto. En una pregunta introspectiva. ¿Aceptarían ustedes una crítica literaria? Y si la han tenido, ¿cómo reaccionaron? Hasta la próxima. Los abrazo. Gracias 30.000 veces literatura. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias.